GAULA DE LA POLICÍA La policía fortalece estrategias de autoprotección contra la extorsión en Tuluá Varios oficiales fueron ascendidos en ceremonia de ascenso realizada en la Escuela de Policía Simón Bolívar Sigue el movimiento de la política en el centro del Valle con las campañas de Jorge Castaño y Jairo Gómez Aguirre En Deportes, el BMX, una alternativa deportiva para la juventud turuena Bienvenidos a una primera emisión en CNS Noticias Recuerde que usted puede ver esta emisión a través de nuestra página en Facebook Donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus o en Youtube como Teluro Producciones La campaña La Fuerza del Cambio sigue sumando amigos Esta vez se adhirió el veterano líder político Henry Escobar Holguín Animado por la transformación de Tuluá, Henry Escobar Holguín se unió a La Fuerza del Cambio En el propósito de garantizar que continúe La Fuerza del Cambio tomó una decisión al seno de esta organización Y es que debía de continuarse con la proyección que Tuluá tiene Y esa proyección está representada hoy día en Jorge Alberto Castaño Y esa es la razón fundamental por la cual estamos respaldando al próximo alcalde de Tuluá Henry Escobar llega a aportar su experiencia y veteranía en las lides políticas Aunque en esta oportunidad no va a aspirar a ningún cargo público Aquí personas como yo estamos respaldando a Jorge Alberto Castaño Para inyectarle precisamente cosas que nosotros hemos aprendido y aún estamos aprendiendo Y vamos a seguir aprendiendo con un hombre joven, una figura fresca Una persona que quiere conducir al municipio de Tuluá bajo otros parámetros de orden legal, de orden personal Entonces eso nos identifica y eso hace que esta dinámica de personas con experiencia y juventud Pues la favorecida va a ser Tuluá para darle lo mejor a nuestra ciudad Este dirigente político reconocido entre el Partido Liberal ahora se une a esta nueva causa Usted las conoce más que yo Usted sabe que no solo el Partido Liberal sino los demás partidos Tienen profundas crisis, tienen movimientos bruscos a veces Que no son capaces de controlarlo ni los propios dirigentes Yo, mis ideales, no he renunciado a ellos Sigo siendo liberal con unos ideales de muchas raíces Y sobre todo con una amplia tradición y amplio conocimiento Esta es una campaña multipartidista Que se caracteriza precisamente por compartir diferentes doctrinas Y esas doctrinas y ese camino por el cual se ha venido transitando antes y ahora Pues es el que queremos seguirlo haciendo con Jorge Alberto Castaño E encontré coincidencias, encontré puntos que nos unen la gran mayoría Lo del color, pues yo lo respeto mucho Lo de menos, mire, tengo un vestido de color azul Que representa el partido que acaba de avalar a Jorge Alberto Castaño Pero vendrán otros partidos también que van a avalar a Jorge Alberto Castaño Y que están representados por doctrinas y por grandes ideales Que le hacen bien a la sociedad de Tuluá Y eso lo vamos a sacar adelante Pese a sus diferencias con la administración municipal En algunos aspectos, respalda el movimiento por otras convicciones No, el discurso no ha cambiado Quiero decirle que sigo siendo crítico Desde el momento en que se tome alguna determinación Que no favorezca los intereses de nosotros los comerciantes de la Galicia Al ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román le tengo el mayor respeto El mayor cariño Pero también, él es un hombre muy abierto Él es un hombre diáfano Que le da la oportunidad en un momento dado A escuchar un pensamiento contrario Yo he tenido pensamientos contrarios Al quehacer social y administrativo de la administración Él ha sabido escucharlos, hemos sabido compartir Pero le quiero contar a ustedes señores de los medios de comunicación Hablados, escritos y televisivos Que no renunciaré en ningún momento a defender el tema de la Galería Eso no tiene nada que ver con política Pero yo creo que mejor Vinculándonos a la administración municipal Vinculándonos a estas actividades públicas y políticas También es un escenario ideal para defender lo que nosotros queremos Soy consciente y sé, como lo comparto con los compañeros comerciantes de la Galería Que la Galería hay que transformarla La Galería no puede seguir siendo la de hace 70, 80 años Hay que cambiarla Y ese es de pronto el punto un poquito difícil Con mis compañeros en la Galería Pero la Galería hay que echarla para adelante Y yo sé que con Jorge Alberto Castaño Él sabrá entender las grandes metas que nosotros tenemos en ese espacio tan importante para Tuluá Con esta nueva adhesión, la fuerza del cambio espera fortalecerse aún más Añadiendo dirigencia de otros partidos Por su parte, el candidato a la Alcaldía, Jorge Castaño Expresó su satisfacción con esta nueva adhesión Es una adhesión muy importante Lo manifestado ahorita Hoy siguen más líderes sociales Sumándose a la fuerza del cambio Siguen expresando ese acompañamiento Henry ha sido un líder social muy importante Ha sido concejal también de nuestro municipio Se ha destacado por ese liderazgo Por defender a los tulueños más vulnerables Quiere continuar con un proceso Y hoy está aquí en este equipo Que ha mostrado que las cosas se pueden hacer Y se pueden hacer muy bien Que este equipo garantiza el desarrollo y la transformación de la ciudad Por eso somos más los que queremos continuar con esta transformación de ciudad Aquí siempre lo hemos manifestado Aquí somos multipartidistas Lo que queremos siempre es trabajar Trabajar porque las cosas se deben hacer bien Aquí no nos interesa realmente el color de un partido Como lo manifestaba Henry Si no nos interesa es que de verdad trabajemos en equipo En familia, que hagamos las cosas bien Porque aquí esta sede, todo esto, este equipo es de puertas abiertas Y lo que queremos es contribuirles a la ciudad A la comunidad Y que los tulueños siempre tengan calidad de vida De igual manera se refirió al respaldo del líder político Cristian Garcés a su campaña Hoy hay muchos acercamientos Fue para mí también una sorpresa Que Cristian Garcés diera este respaldo Porque todo debe ser mancomunado Debe ser por partido y todo Pero es de gran orgullo para mí Un representante como Cristian Pues quiera también hacer parte de esta fuerza De este movimiento Que ha hecho las cosas bien realmente Y yo creo que por eso ese es el sentimiento De parte de mucha, mucha de la gente Que ha visto que Tuluá de verdad ha tenido un progreso Que ha tenido un cambio rotundo Ustedes lo pueden ver Como venimos trabajando nosotros Sin parar, sin descanso Hemos trabajado con la comunidad Queremos continuar con esto Porque realmente el acercamiento con los tulueños Es el que nos garantiza Que el proceso si se está haciendo bien Se están haciendo las cosas bien Y queremos que los tulueños también Reconozcan este buen proceso que se ha hecho Un proceso que avanza poco a poco Con la unión de nuevos movimientos El precandidato a la alcaldía de Tuluá Del partido de La Ullo Jairo Gómez Aguirre Ha sostenido diálogo con diferentes líderes gremiales Y contenderos Lo que le ha permitido escuchar de primera mano Las inquietudes que tienen los ciudadanos Tuluá cuenta con más de 1.100 tiendas En los diferentes barrios Igualmente con un sinnúmero de negocios Que han nacido gracias al empuje Y la determinación de emprendedores Que quieren empezar a cambiar su vida laboral Generando así no solo una nueva posibilidad económica Para ellos Sino también una fuente de empleo Para otras personas Por ello John Jairo Gómez Aguirre Precandidato a la alcaldía de Tuluá Ha dado a conocer dos importantes propuestas Hemos hecho un diagnóstico De la mano de los comerciantes De los barrios de la ciudad Dos temas Primero El alto cobro que hoy El estatuto tributario municipal tiene Por la ocupación de espacio público Hay que reducir el cobro de la tasa Por ocupación de espacio público Muchos emprendimientos Como el de Doña Negri Requieren en un andén tan amplio como este Una mesita afuera Para atender a sus clientes Y esa mesita no puede pagar más Que el impuesto de la casa Se requiere un cobro justo y adecuado Que permita usar el espacio Siempre y cuando no se interfiera con el peatón Hay personas como Doña Negri Y muchos otros en Tuluá Que utilizan una pequeña parte de su inmueble Para generar sus ingresos Y los de su familia Para llevar un plato de comida a su casa Ese hecho de utilizar un pequeño porcentaje Como en el caso de Negri La sala de su casa Para poner una tienda No puede ser que dispare El uso de residencial a comercial Porque ello consecuencialmente Dispara el cobro de impuestos De servicios públicos y otros cobros Y hace inviable un emprendimiento de estos El deber de las administraciones Es ir de la mano con ellos Y facilitarles su función Y su generación de empleo Solamente si el uso del inmueble Es más del 50% en lo comercial Su uso debe ser comercial Si no debe seguir siendo residencial ¿Eso quiere decir que hay que apoyar al emprendedor Y no cargarlo con tantos temas tributarios? Claro, si uno no le facilita la vida al emprendedor Ellos no pueden ejercer su emprendimiento Y habrá menos empleo Y menos oportunidades laborales En los barrios de Tuluá Estas dos propuestas Que buscan incentivar a los emprendedores Y a los comerciantes Que están iniciando sus actividades Surgieron del diálogo directo Que viene sosteniendo el precandidato A la alcaldía de Tuluá Del partido de la U Con diferentes líderes gremiales Contenderos Con emprendedores a lo largo Y ancho del municipio El senador Gustavo Petro Da a conocer la alianza estratégica Entre todos los partidos Y movimientos alternativos Para estas elecciones regionales Nosotros desde hace meses Venimos trabajando Porque diversas fuerzas democráticas Progresistas De diversos colores Se junten En torno a la conquista del poder local Para defender la paz Para defender el paso de Colombia Hacia una profunda democracia Para defender El que Colombia se pueda adaptar Y pueda mitigar el cambio social Para defender tesis Como que la juventud Pueda entrar a cualquier universidad Pública sin barreras En cualquier parte del país O que las energías sean limpias O que se ordene el territorio Alrededor del agua Etcétera, etcétera, etcétera Una serie de propuestas Una serie de propuestas Que se pueden volver realidad A partir de ganar Las alcaldías ¿Y para la alcaldía de Bogotá ¿Tienen ya alguna...? Hay un proceso Similar Que está en discusión ¿Y algún candidato en especial? Pues estamos viendo ¿Qué pasa con Ángela María? Pues de todas maneras No está en nuestras manos Hay un proceso Agutinamiento De la colonia humana Y hay un proceso De convergencia Más amplio Con el Partido Verde Con los liberales Disidentes Con el pueblo democrático Etcétera Ahora nos vamos Con la sección En salud Con el doctor Jacobo Pérez Hola amigos de SNC Vamos a continuar Con el interesante tema De cáncer de mama Que ha suscitado Mucho interés Entre los televidentes A continuación Voy a responder Algunas preguntas Sobre esta amenazante enfermedad ¿Cómo se sabe Si el cáncer Está avanzando O no? Una vez Una mujer Es diagnosticada Con cáncer de seno El médico Le solicita Unos exámenes Que se llaman Estudios de extensión Con el propósito De saber Si el cáncer Se ha extendido Más allá del seno En el caso particular De la mama Los órganos Que estudiamos Son el pulmón El hígado Y el hueso Si alguno De estos estudios Da positivo Indica que el cáncer Se ha sembrado En ese órgano Por el contrario Si dan negativos Lo que quiere decir Es que el tumor No se ha extendido Más allá del seno ¿Puede el cáncer Pasar de un seno Al otro? Si el cáncer Puede pasar De un seno Al otro Pero eso es Sumamente raro Que pase Simultáneamente Lo que puede suceder O lo que sucede Con más frecuencia Es que después De que la mujer Ha sido exitosamente Tratada en un seno Con el paso De los años Aparece el cáncer En el otro seno Por eso Toda mujer Operada de cáncer De seno Debe continuar En controles Del seno Que no ha sido Afectado con la enfermedad Porque se considera Un seno De muy alto riesgo De padecerla ¿Se debe suspender El consumo de carne Cuando se diagnostica Cáncer de mama? Alrededor de la alimentación Y el cáncer Hay numerosos mitos La mayoría De ellos falsos En el caso Del cáncer de mama No es cierto Que se deba suspender El consumo de carne Cuando se diagnostica Esta enfermedad A veces Si hay que hacer Algunos cambios En la dieta Pero relacionados Directamente Con algunos De los medicamentos Que se usan Por ejemplo En quimioterapia Pero mientras Esto no se lo indique Explícitamente El médico A la paciente No hay ninguna necesidad De suspender El consumo de carne En las mujeres Con diagnóstico De cáncer de mama Cuando quitan el seno ¿Se puede reemplazar Por algo O por otro seno? La remoción Quirúrgica del seno Se llama mastectomía Y es por lo tanto Una cirugía Que implica Amputar A la mujer Desde hace muchos años Ya se sabe Que en forma simultánea O sea En la misma cirugía Se puede quitar el seno E inmediatamente Reemplazarlo Hacer una cirugía Reconstructiva Inmediata Ya sea Con tejido De la paciente O con prótesis También Esta reconstrucción Se puede hacer En forma diferida O sea Unos meses O años Después de la cirugía Usando los mismos elementos Tejidos de la paciente O prótesis La dificultad En nuestro medio Para las reconstrucciones Tanto inmediatas Como diferidas Es que las EPS Ponen muchas trabas Para autorizarlas Entonces Ante la premura Del tiempo Porque esa es una enfermedad Que hay que tratar Oportunamente Muchas veces Nos toca Hacer la cirugía Sin la reconstrucción Bueno y recuerden Amigos y amigas Que es mejor Consultar a tiempo Que dejar avanzar La enfermedad Pausa para comerciales Al regreso Esperen más información En CNC Noticias La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social Del Estado Presta servicios De salud Especializados En Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad De Cuidados Intensivos Adultos A Los Habitantes De La Ciudad De Tuluá Y Su Área De Influencia Con Atención 24 Horas En El Servicio De Urgencias Y De Lunes A Viernes De 7 De La Mañana A 5 De La Tarde En Consulta Externa Para Mayor Información Comunicarse Al Teléfono 231-7777 O En La Página Web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra me siento feliz Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida Sé que juntos podemos hacer grandes cosas En Optica Italiana estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar Con increíbles descuentos especialmente para ti En Optica Italiana nos preocupamos por tu salud visual Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis Optica Italiana Innovación y Calidad ¡Feliz cumpleaños! 16 años endulzando la Feria de Tuluá Plaza del Mecato Vallecaucano Un programa de la Cámara de Comercio de Tuluá Disfrútenla en la mejor Feria de Colombia Del 21 al 24 de Junio Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Mejor pa' donde Por una región En una sola dirección Hola, soy Diego Fernando Salazar Medallista Olímpico Egresado de la UCEBA Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios En la UCEBA formamos ganadores Porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida Estudia en la UCEBA las carreras de Contraduría Pública Administración de Empresas Comercio Internacional Licenciatura en Ciencias Sociales Ingenierías en Agropecuaria De Sistemas Electrónica Ambiental e Industrial Tecnologías en Logística Empresarial Y Agropecuaria Y Agropecuaria Ambiental Cierre de inscripciones Junio 21 de 2019 En nuestra página web www.useba.edu.com Con el propósito de fortalecer las estrategias de autoprotección contra la extorsión en el comercio tulueño El gaula de la policía y la alcaldía municipal realizaron una capacitación a los empresarios Es una campaña, una capacitación anti extorsión Liderada por la Cámara de Comercio, Terminal de Transporte Por supuesto la alcaldía municipal, Secretaría de Gobierno Es un trabajo articulado con el comando distrito, con el comando de estación Y pues el gaula policía Valle lo que hace es brindarle asesoría, brindarle capacitación Al gremio de transportes hoy Pero pues afortunadamente tuvimos La visita de varios gremios, de varios sectores Y pues todos son bienvenidos Donde le hablamos de las diferentes modalidades en temas de extorsión Tuvimos una fortuna para hoy La compañía de los dos señores fiscales que trabajan articuladamente con el gaula policía Y esto pues es muy importante, ¿no? Para que hablamos ahí el tema jurídico Y personal profesional del gaula Quien los capacita en temas de extorsión Sus diferentes modalidades Lo que es el secuestro simple Secuestro extorsivo La diferencia entre estafa Y entre extorsión Esto ya se ha venido haciendo en Palmira Lo hicimos también en Buga Próximamente a Buenaventura Y la idea es hacerlo en todas las cárceles del departamento del Valle ¿Y cuál es el curso? ¿También se hará otro? Claro que sí El curso está abierto para los diferentes gremios Les manifesté en este momento ya Cuando íbamos a concluir el curso Cualquier persona que requiera una campaña Una jornada Una capacitación Una asesoría Una denuncia Está la línea 165 Nuestro eslogan Yo no pago yo denuncio Siempre le damos la línea del comandante del gaula O sea, quien les está hablando De los funcionarios de prevención Les decimos dónde estamos nosotros ubicados Dónde estamos laburando Tenemos presencia en Buenaventura En Palmira En Cartago Y por supuesto Hacemos presencia Y hacemos ese cubrimiento En todos los municipios Del departamento del Valle del Cauca La principal afectación La extorsión carcelaria Diferentes modalidades de extorsión carcelaria Estuvimos O nos estuvo afectando más bien El tema de la modalidad tío-tío Hay que aclarar que el delito es extorsión Ya lo demás hablamos es de modalidades Pero el delito es extorsión Actualmente El falso servicio Si me permite le explico Qué es el falso servicio Llaman a una persona Llaman La víctima Se hacen pasar por funcionarios de la alcaldía Por ingenieros Por arquitectos De esta forma Engañan a la gente La hacen llegar a un punto Donde digamos Ahí ya genere como Como intimidación Para esta víctima Lo llaman Le dicen que lo Que lo tiene secuestrado El comandante De un ejemplo Rogelio del ELN Que está rodeado de Integrantes de De esa organización Criminal Criminal Entonces le manifiestan Usted a quien le va a informar Entonces pues el sujeto O la víctima Le dice a mi esposa A mi mamá Entonces enlazan la llamada Con ellos Y resulta la misma víctima Contándole o manifestándole A sus familiares Que lo tiene secuestrado El comandante tal Del ELN Y estas llamadas Se realizan Desde las diferentes cárceles Entonces miran La estrategia Y la capacidad Que tienen estos delincuentes Para intimidar Para doblegar La voluntad De las víctimas Y ya Después de que Entran en intimidación En esta amenaza Y en este desespero Lo que termina finalmente Es los familiares Consignando las diferentes Empresas de giros Pero ahora ¿Cuál es la respuesta De nosotros del GAULA? Es esto Campañas Jornadas Prevención Prevención A los diferentes gremios A la comunidad en general Todo el que nos pide Una charla de prevención Estamos abiertos Lo hacemos con el mayor El subcomandante De la policía Valle Se refirió A los buenos resultados En operatividad Que se han ejecutado Por las autoridades En todo el departamento Principalmente En las ciudades Como Uca Y Tuluá Con el cartel De los más buscados En el Valle del Cauca La policía nacional Viene trabajando En forma articulada Con las autoridades civiles La gobernación Las alcaldías Nuestras fuerzas militares Es por eso que A la fecha Hemos logrado Una importante reducción En el tema De los homicidios Somos conscientes De que aún nos falta Pero vamos En el camino correcto Nuestras capacidades Institucionales Están todas articuladas Con la fiscalía Con las fuerzas militares Con el fin De articular Esas bandas Delincuenciales Que afectan La sana convivencia En el departamento ¿El tema Los más buscados En Tuluá ¿Han bucado buenos resultados Por parte de las autoridades? Precisamente Esta estrategia Ha dado muy buenos resultados Es así que Ya estamos trabajando En una segunda fase De un cartel Para que nuevamente Podamos ofrecer recompensas A la ciudadanía Teniendo en cuenta Pues que con esta Primera fase Hemos tenido muy buenos resultados Y prácticamente Estamos muy cerca De poderlos capturar Tuluá Tuluá ¿Han sido como los puntos A todos los televidentes? Que ya finalizamos Finalizamos este Lunes 10 de junio Con unos muy buenos resultados Con unos muy buenos resultados Una población De 4.600 hogares Caracterizados Y pues a esto Le vamos a sumar Los 1.200 Que se hicieron En la primera fase Que fue entre noviembre Y diciembre Del año anterior Todos los protagonistas Se integraron en el proceso Sin embargo Fueron los cabezas de familia Los principales beneficiados Bueno en este momentico Pues esa información No la tenemos Lo que el proceso Se dirigió Hacia el jefe del hogar O sea la persona Que quedó como cabeza De ese hogar Que en su momento Hizo la declaración Y que la unidad nacional De víctimas Le dijo Usted sigue reconocido Con su núcleo Como víctima Del conflicto armado Entonces en este momentico La información Queda en análisis estadístico También para que se puedan Conocer Y se puedan identificar Cuáles son las necesidades Más sentidas De este importante Población Del municipio de Tuluá Tanto acá en la zona urbana Como en la zona rural La mayoría de las víctimas Se encuentran asentadas En el casco urbano Del municipio Bueno la mayor población Está acá en la zona urbana Definitivamente Eso si es un dato Que lo hemos podido evidenciar Diríamos que un 60% Se encuentra acá En la zona urbana Y un 40% Está en la zona rural Después de este proceso Viene una luz de esperanza Para quienes dejaron El pasado atrás Y miran con los ojos Del post-conflicto Nuevos horizontes Gracias a esta caracterización Vamos a una pausa Al regreso Esperen los deportes En CNS Noticias Porque mamá merece un mes completo Perfumería y joyería Eclipse Invita a sus clientes Durante todo el mes de mayo A disfrutar de sus grandes promociones Lleva sus productos Hasta con el 30% de descuento Amplia gama en perfumería nacional E importada Joyería Relojería Y accesorios Te esperamos Calle 26 Número 22 29 Centro Ventas al por mayor Y al de tal Porque el amor de mamá Lo merece todo Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos Nos encanta Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 21 44 Teléfono 224 2680 Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225 0973 Celular 316 098 6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Ahora vamos con los deportes En CNN Noticias El Parque de los Sueños Es el escenario Donde cientos de jóvenes Tuluños Ponen a prueba Sus creatividades Sobre ruedas Varias modalidades Del BMX Es lo que habla En el Skate Park De Tuluá CNN Deportes Conoció de cerca Uno de los exponentes De esta práctica convencional En el municipio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues el BMX Freestyle Es una disciplina Que se divide En tres ramas Está el street Que es en la calle Y se usan Las barandas Lo de las gradas Los muros Y cuesta más Como de creatividad Está el parque Que es esto En cemento Así varios módulos Con el bowl De allá También nosotros mismos Hacemos la moral Para ir a competir A otros lugares Pues yo Desde el 2017 Hasta la mitad Del 2018 Estuve viajando Por todo Sudamérica Y competí en Ecuador Donde logré quedar De quinto También competí en Perú Pero no saqué Ningún puesto Y en Argentina Tuve el placer De competir Varias veces Competí En un lugar Que se llama Santa Fe Venado Tuerto Y quedé cuarto En otro lugar Que se llama San Juan Y quedé segundo Y también Estuve en Chile Donde quedé primero En DIR En un lugar Que se llama Los Andes Cerca de la cordillera De Los Andes Y también Saqué otro puesto En la capital De Santiago Capital Santiago En Chile Y pues ahora Este fin de semana Me dirijo Al Cauca Santander De Quilichao Un campeonato Que va a haber Nacional Lo que pasa es que El miedo siempre está Digamos yo Cuando empecé A montar BMX Yo también tenía Yo también tenía mucho miedo Y yo me aporré Y decidí no volver A montar Pero esto es algo Pero esto es algo que Uno nace con ellos Si me entiende Como las personas Que nacen para jugar Fútbol O para hacer básquetbol Hay personas Que nacen para el BMX O los deportes extremos Entonces Siempre es como decir Tener la disciplina Y siempre el esfuerzo De que no va a ser fácil Pero Pero El miedo Siempre uno Lo puede vencer O puede utilizarlo Para hacer cosas Como estas Como el BMX No pues la verdad No No tengo ningún apoyo Así Ha habido Han habido marcas De bici De ropa Que me han apoyado Así Durante mi viaje Un amigo En Chile Me ha apoyado O digamos Aquí De vez en cuando La alcaldía La alcaldía Me ha apoyado Una vez El personero Para viajar a Ecuador Y así poco Mis padres Y yo mismo Veniendo dulces Artesanías No sé Diciéndole a la gente Que me colabore La verdad No tengo así Nadie Que me Que me apoye Así Diariamente O Constantemente Como se dice No Pero pues Ahí vamos No Pues que en estos momentos El BMX Freestyle Ya están los Juegos Olímpicos Y en Colombia La verdad Hay mucho nivel Pero digamos Hace falta Como decir No sé El apoyo Para Digamos Para poder uno Viajar Así Porque digamos Aquí en Tulu Hay amigos Amigos míos Que también Han ido a competir A otros países Y siempre lo han hecho Como decir Del mismo bolsillo De uno Entonces Pues mi llamado Es como para que Estén pendientes Así Y brinden un apoyo De cualquier forma De cualquier manera No sé Con el Inder O como sea Porque hay gente Que está perdiendo El talento aquí Si me entiendes Ya en estos momentos Hay competencias En Francia Así Pero digamos Yo ahora Presente Yo estoy trabajando Así En mis propios Con mis propios Recursos Para poder viajar A esas competencias Entonces mi llamado Es que Un apoyo más Como no sé Para poder viajar Como algo más organizado Y hacer más competencias Digamos Ya está el escenario Para hacer campeonatos Y hay varios niños Que tienen talento Entonces pues Ese es mi llamado Vamos a estar como Más pendientes A el escenario A las competencias Y a los deportistas La natación paralímpica Es el deporte Adaptado para personas Con discapacidad física Y cognitiva En Tuluá Las personas más especiales Forman parte De la selección Y representan Al corazón del valle Por lo alto Bueno la idea De hacer este deporte Es porque Hoy en día Se tiene que manejar Mucho la inclusión Y más con las personas Con discapacidad Entonces Estamos comenzando Y apostándole mucho Acá en Tuluá Con el alcalde Y nuestra directora De Inder Tuluá A la inclusión A las personas Con discapacidad Y más en especial Pues en estos deportes Lo que tenemos Pues acá Que es la natación Tenemos atletismo Tenemos ajedrez Tenemos bocha Tenemos varios deportes Que ya son Para natación Y de paralímpico 22 personas Son las que diariamente Entrenan para atraer La alegría del triunfo En competencia A su hogar Vallecaucano Están en alto rendimiento Para manejar La parte de natación En estos momentos Estamos con 10 deportistas Que van a ir a juegos Departamentales Ahora en julio De 2019 Estos grandes deportistas Dejan alma y corazón En cada competición Es que yo siempre Entreno todos los días Pues entonces Yo siempre Manejo mucho aquí En el entreno Porque lo más importante Con nuestro grupo Con nuestro querido profesor Especialmente mis amigos Y lo importante Es en el entrenamiento Libre, pecho, mariposa Y espalda Yo estoy preparado Para poder superarte Y darse al profesor Y a mí Con todo el esfuerzo Y conmigo Estamos para las que sea Y con nuestra familia Que es con mis amigos Y con todos mis amigos Y con mi mamá Estamos acá Para las que sea Además de un fuerte entreno También deben seguir Una dieta estricta Que los mantiene fuertes La alimentación Tiene que ser Como muy balanceada Como para un deportista Que no tenga mucha grasa Y uno puede comer De todo Pero medio Pero los que sí No pueden comer Es irse a meter La fritanga O irse a comer Las hamburguesas O los perros Eso sí No toca uno Casi a todo tiempo Comer de eso También Porque es importante Para el cuerpo Y suplementos Cuando uno hace El gimnasio La actividad física Muy exigente Tiene que consumir Proteínas Y vitaminas Para que no se enfermen O leen gripa Porque con estos Cambios de clima La invitación Se extiende Para todas las personas En condición de discapacidad Que quieran practicar La natación paralímpica En Tuluá También se practica El patinaje artístico Una disciplina Que va más allá De lo deportivo Pues pone en juego La expresión corporal Y artística De quien lo ejerce El deporte y arte En una misma pista El Club Power Skate En Tuluá Es pionero En patinaje artístico Con tres años En el municipio Se han convertido En el favorito De las más pequeñas Es porque es muy lindo Y me gusta patinar Porque a mí siempre Me ha gustado bailar Entonces el patinaje artístico Inspira también bailar Y patinar Un deporte Con la misma disciplina Que el patinaje De velocidad Con la diferencia Que en este Se exalta el arte Música Se va a encontrar Una temática Se va a encontrar Una coreografía En patines De diferentes En grupos Se van a encontrar Cuentos Se van a encontrar Fantasías Se van a encontrar Historias Las cuales van a ser Recreadas Por los diferentes Patinadores Las princesas Sobre ruedas Han participado En el festival Departamental De shows En Cali En el 2018 Donde fueron campeonas Pues que no importa Ganar Sino pues Jugar Y pues Que uno pues Puede competir Y esas cosas No, la invitación Está abierta A que todos los chicos Niños y niñas De Tuluá Vengan Se inscriban Participen Y practiquen Este deporte Nosotros nos encontramos Ubicados En el Coliseo Benicio Echeverry De Tuluá Todos los niños Y niñas de Tuluá Pueden hacer parte Del Club Power Skate Martes y jueves Desde las 4 y 30 de la tarde El voleibol Se sigue destacando Dejando en alto La representación De la ciudad Esta vez Fue un campeonato Nacional De alto nivel Tuluá brilló Entre 170 equipos En el campeonato Nacional La Estrella Realizado en Antioquia Competencia de voleibol Donde solo participan Los mejores de cada región Son tres versiones Que se han realizado De esa copa Que es muy importante Recoge bastantes equipos Alrededor de 170 equipos En tres diferentes Categorías Nosotros en la categoría Mini Logramos Por primera vez Participar Y ser campeones Disputando la final Con la estrella Antioquia Un proceso de constancia Disciplina Que ha exigido El mayor de los esfuerzos De los minis La verdad Nosotros en esta edad Nos enfocamos mucho Digamos En la parte Social del niño En la parte Lúdico Recreativa Del niño De que el niño No monotizar Es monotonía Pues digamos En el niño En la disciplina De voleibol Sino que también Nos enfatizamos mucho En lo que es la parte Del juego Las futuras estrellas Del voleibol Se forman en Tuluá Digamos Empezamos a formar Las futuras estrellas Del voleibol Tulueño E invitamos A toda la comunidad Tulueña A que haga parte Pues digamos De ese proceso Recibimos niños Desde siete añitos De edad Y entonces Queremos pues Que todos los niños Desde los siete años Hasta los doce años Hagan parte De este proceso Los entrenos Son todos los días De dos y quince A cuatro de la tarde A todos los esperan En el coliseo Del colegio gimnasio Del pacífico Para la categoría mini Y se preparan Para triunfar En la copa pony Hasta aquí Los deportes En CNC noticias Vamos a una pausa comercial Al regreso Espere más información Centro comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro Está aquí Doscientos noventa Locales en el primer nivel Sesenta y seis Locales en el segundo nivel Ciento cinco Parqueaderos para vehículos Doscientos veinte Parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Loa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Alcalde municipal 8181-8151 Y todo esto Porque usted Porque usted Ya sabe Quien soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas De Taponcho Mucho sabor Pagan impuestos No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26 2341 Mucho sabor Fuertes Valientes Y amorosas Llegó el momento De consentir A la reina del hogar Y su titez Tiene todo Para sorprenderlas Hermosas blusas Jeans exclusivos Y cómoda ropa interior ¿Qué esperas Para hacer feliz A mamá Con surtitets Demuéstrale Cuánto la amas Surtitets Bueno Bonito Y barato Surtitets Tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que Más te gusta hacer En la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Soy un enamorado De Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Necesitas tramitar tu pasaporte Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial En la estación Torre B Piso 1 En las instalaciones De la escuela de policía Simón Bolívar Se llevó a cabo La ceremonia De ascenso De los oficiales De la institución Hoy tuvimos la oportunidad En nombre de la policía nacional De ascender en nuestro campo De paradas De esta casa de estudios 35 oficiales De la policía nacional Esto es un momento Muy importante Para la institución Porque garantiza La continuidad El desarrollo Y el futuro De la policía En manos de sus gerentes Los oficiales De la policía nacional Son las personas Encargadas De gerenciar De administrar Y de llevar Por buen camino A esta institución Que es de todos los colombianos Tuvimos la fortuna De ver el ascenso De 23 capitanes a mayores De 7 tenientes a capitanes Y de 2 tenientes coroneles Lo que llena De orgullo A esta casa de estudios Y por supuesto A la policía nacional Es un momento Importantísimo Asimismo El día de mañana El ascenso Del señor general Oscar Tortúa Director general De la policía nacional A general de 4 estrellas De 6 señores Brigadieres generales A mayores generales Y el ascenso De manera honoraria Del señor mayor Humberto Aparicio Navia Una insignia institucional Con más de 60 años De servicio Al grado honorario De brigadier general Eso muestra Que la policía Es una policía Dinámica Que está A la vanguardia De las instituciones Del estado Y por supuesto Que garantiza El futuro De todos nosotros ¿Qué significa precisamente Para la institución Estos ascensos? Porque para la comunidad Puede ser algo normal Pero para la policía Tiene un significado Muy relevante Así es Es el reconocimiento Del pueblo colombiano De la ciudadanía A través del gobierno nacional Al sacrificio Al esfuerzo A la entrega No solamente De los uniformados Que ascienden Sino de las familias De estos Que tienen que ver Muchas veces La ausencia De sus padres De sus hermanos De sus hijos Para poder cumplir Con el deber Sagrado De cuidar A todos los colombianos Estos ascensos Significan Para la institución Ese cariño Ese amor Con el que el ciudadano Reconoce Y enaltece A los hombres Y mujeres Que cumplen Sagradamente Y con mucho Sacrificio Y bienestar La posibilidad De que los colombianos Convivan en paz Por su parte De los policías Ascendidos Se sintieron complacidos Por este reconocimiento A sus logros Y esfuerzo En favor de la Prada Son 16 años De trabajo fuerte Desde el 10 de agosto De 2003 Que ingresé a la escuela En los cuales Pues he recorrido Como subteniente En la metropolitana De Cali Deteniente En el departamento De policía Medio Y posteriormente La dirección De seguridad ciudadana Para luego trabajar En la escuela Antisecuestro Y en la escuela Actualmente Simón Bolívar Un sueño cumplido Más Sí, claro El ser oficial superior Pues representa Un grado de madurez Un grado que Viene consigo Con una serie De prebendas Institucionales Pero también Con mayor responsabilidad ¿Qué viene ahora Para su vida Con este ascenso? Más trabajo Más dedicación Y sobre todo Un compromiso total Con nuestra ciudadanía ¿Sigue aquí O se va Para alguna otra parte? Al momento Seguimos acá Sí, señora Un mensaje Para todos Los compañeros Un mensaje Para todos Mis compañeros Que sigan trabajando Por esta noble institución Que necesita Mucho de nuestro trabajo Para lograr Tener un mejor país Es un gran logro Primero darle gracias A Dios Quien es el que permite Cada uno De los logros Y metas Que como seres humanos Desarrollamos día a día Segundo Un compromiso Más con la comunidad Una responsabilidad Mucho más grande Para servir a la comunidad Y como lo habla Nuestro señor director En sus tres pilares fundamentales Una policía Que piensa en la comunidad Una policía Que piensa en sus policías Y una policía Que se transforma Para servir ¿Qué viene ahora para usted? Después de ese ascenso Es un reto Es un reto Muy grande Que voy a asumir Con la mayor responsabilidad Que es servir a la comunidad Es día a día Brindarles nuestro apoyo Nuestra solidaridad Y lograr Mantener La tranquilidad Y la seguridad ciudadana ¿Sigue ahí en la estación O se va por otro lado? Son Designos de mi Dios Hasta el momento Sigo en la estación De policía De Floralia ¿Qué es para sus compañeros? Desearle a todos Mis compañeros Un feliz día Muchas felicitaciones Es un logro Que se desarrolla Día a día Y gracias a nuestras familias Que son nuestra Base fundamental Para nuestro actar Día a día Como policías Dentro de la ceremonia De ascenso También hubo tiempo Para recordar A los cadetes fallecidos En la escuela General Santander En el mes de enero Donde un tulueño Perdió la vida Nosotros seguimos Recordando A nuestro cadete Diego Fernando Pérez Ese tulueño Que se sacrificó En pro de un país Mejor Nuestros cadetes Muertos A principios de año No son olvidados Por el contrario Siguen estando En nuestra memoria Y la forma De poder Exaltar esa memoria Es trayendo A su mamá Y a su hermano Aquí Para que vean A través de la escuela De policía Simón Bolívar El gran cariño El gran amor Que le profesamos A nuestro cadete Pérez Y a por supuesto A los otros Que fallecieron Que son esos ángeles De la guarda Que desde el cielo Hacen honores a Dios Y llevan las oraciones Nuestras Ante su presencia Eso es lo que nosotros Queremos exaltar Y lo que hacemos Cada vez que traemos A la mamá Y al hermano El cadete Pérez Acá a nuestra casa De estudios Las autoridades De policía Realizaron la inspección De un cuerpo Que fue hallado Desmembrado En zona baja mar En inmediaciones Al puente del Piñal En el puerto De Buenaventura Se ha encontrado Un cuerpo sin vida El cual es Trastornado De forma inmediata A las instalaciones De medicina legal En donde Se está practicando La necrosis Para lograr Su identificación Y individualización Así como también En la mañana de hoy Se ha encontrado Un resto De un cuerpo Que son Digamos Traídos Por la corriente De una persona Que de acuerdo A sus familiares Había sido Se había extraviado Desde el piado mismo Esta persona También Había sido Ejido De algunas Notaciones judiciales Y De acuerdo A las labores De desitario Adelantada Se ha encontrado Por algunos Conocidos Había tenido Algunos inconvenientes En el tema De convivencia Ciudadana ¿Algunos detalles Sobre esta particular Si no hay Que se habla En que el trabajo No se ha Puntual Y ha elaborado Puntual No, aquí Digamos Las cosas Puntuales Ninguno De estos casos Tiene relación Inclusiva Son casos Aislados Y de diferentes Hechos Ya Sobre circunstancias Particulares De Trabajos Familiares Y demás circunstancias Hacen parte De la reserva De la investigación Ahora nos vamos A una pausa comercial Al regreso Espere más información Bodega del Pañal Montana Tiene todo Para los pequeñines De la casa Una hermosa Y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos Juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera veintitrés Número veintiséis Veinte Teléfono Dos veinticuatro Cero cinco treinta y seis Y dos veinticinco Ochenta y uno Ochenta y uno En Hermes Car Contamos con flota propia De auto De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá Porque en esta tierra Me siento feliz Aquí nací Y he vivido Los mejores momentos De mi vida Sé que juntos Podemos hacer Grandes cosas Entre los verdes cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa Panelera del país Panela el Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela el Trébol Energía para toda la vida Buenos días Buenos días Vengo a reclamar Mi chancecito Buenos días caballero Vengo a reclamar 500 mil pesos Que me gané Con el 2507 Y Chontico A A El 2507 A ver Yo también jugué El mismo número Ay lo felicito Mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides Cuánto apuestas Tú decides Cuánto ganas Acércate ya A cualquier punto Gane Y juega Aplica descuentos de ley Llegar o salir Del corazón del valle Será una experiencia Inolvidable Porque algo nuevo Está pasando En Tuluá Nos estamos preparando Para brindarte El mejor servicio Prepárate para disfrutar De comodidad Elegancia y confort En un solo lugar Central de Transportes Tuluá Y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación De la ciudad Gracias por seguir en CNS Noticias Uno de los sitios más visitados Durante la Feria de Tuluá Cada año Es la exposición de orquídeas Conozcamos las novedades Que traerá para este año La versión número 64 De la Feria de Tuluá Para los amantes De la naturaleza Estará embellecida Con las más hermosas Orquídeas del país Expositores de Rizaralda Quindío Caldas Y por supuesto Valle del Cauca Cautivarán a los turistas Y propio del corazón Del valle Las orquídeas Son queridas Por todo el mundo Y precisamente Uno de los atractivos Más importantes De la Feria Es el bosque Donde estamos exhibiendo Las orquídeas Ellas no solamente Son las orquídeas Las que vamos a exponer Vamos a hacer Los arreglos Decorando Cada una De las casitas Son 13 14 casitas Que tenemos En el bosque Este año Las hemos transformado En casitas Estilo Campesino Y en ellas Pues vamos a hacer La exposición De orquídeas La Feria de Tuluá También tendrá Exposición de bonsai Y muestra De suculentas Tenemos unos stands Donde hay las ventas Vienen cultivadores De orquídeas Vienen viveros Donde se pueden encontrar Matas Todas al alcance De cada uno De los visitantes A la feria Igualmente Las suculentas También tendrán Un stand de ventas El bosque Es el pulmón De la feria Y se busca Su protección Y conservación Y tenemos Que conservarlo Como ustedes Han visto Hay muchos árboles Que se han muerto Pero en este año Estamos en la tarea De reforestar Esto es El que nos da Frescura Y se Y se presta Mucho Para la La exposición De las orquídeas Porque ellas Se sienten Como en un estado Natural Una feria Recargada De naturaleza Para visitantes Y propios Desde el 21 Al 24 De junio próximo El batallón Palacé De Buga Realizó Un recorrido Por las instalaciones De esa unidad militar En compañía De las reinas Del grupo De la tercera edad El batallón Se engalanó De belleza Pero de esa belleza Quedan los años Y la experiencia Las reinas De la tercera edad Recorrieron Las instalaciones De la unidad militar Y fueron homenajeadas Antes de hacer La elección De la reina Del batallón Palacé La elegida La elegida Fue la señora Esther Gaviria Representante De Interbuga Con 71 años De edad Feliz Feliz Dándole muchas gracias A Dios Primeramente El representar Aquí Nuestra institución Que es lo más grande Lo más hermoso Que tenemos En Puga De todas maneras Estoy muy agradecida Muy agradecida Altamente agradecida Con Dios Y con lo que Acaban de hacer A trabajar fuertemente Bastante Bastante A trabajar con ellos Lo que Me digan Ahí estoy Como la reina Que soy de ellos Voy a responder En forma Llevar esa corona Llevar la corona En lealtad Para el ejército Es un honor Contar con tan bellas Representantes De la tercera edad Como todos los años Le abrimos las puertas A este Certamen Que es sumamente Maravilloso Sensacional Ver este Grupo de mujeres Con ese carisma Con ese amor Con esa ternura Que nos representa El adulto mayor Y queda uno Enamorado De todo este Granilletes De mujeres Que nos han representado Y que vinieron Para representarnos A nosotros A su ejército Nacional Entonces se siente Uno Sensacional Ver este grupo De mujeres Que a uno Le dan ganas De abrazarlas De llenarlas A pico De darle Todo el amor Y toda la ternura Que ellos se merecen Porque ellos Nos entregaron Todo Su vida Toda su trayectoria Nos las entregaron Con ese amor Porque nosotros No lo vamos a hacer Igual Que ellos Lo hicieron Con nosotros Desde el batallón Palacés Envía el mensaje Para incentivar El respeto Hacia los adultos Y los adultos mayores Logre imaginar Como una persona Le hace daño A este adulto mayor Que es una persona Que solamente Inspira ternura Es un niño Como si fuera un niño Es un niño Ya cuando uno va A esa edad Otra vez se vuelve niño Entonces yo no veo Y no hallo la explicación Como una persona Le hace daño A estas personas De esta edad Si lo único Que ellos representan Es amor Ternura Pasión Cariño Ojalá yo Todo el ejército Las acogiera Y las está acogiendo Y ojalá Toda la población Haga lo mismo Que cuando vea Un adulto mayor Bríndele todo el apoyo Toda la ternura Que ellos se sientan Útiles Para la sociedad Porque todavía Son útiles Es que nosotros No entendemos Que cuando nosotros Llegamos a esa edad Hay un cúmulo De conocimientos Un cúmulo De experiencia Que ellos Nos lo van a dar Y hay que seguir Explotando Porque ese conocimiento Y esa experiencia Es la que nos va a llevar Siempre A un mundo mejor La reina elegida Representará el batallón En el reinado Del adulto mayor Que se llevará a cabo El próximo 15 de junio En la ciudad señora Hasta aquí toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus Feliz tarde ¡Suscríbete!